Los test de antígenos, ¿por qué se llega tan tarde a la regulación de su precio? Bueno, nosotros teníamos muy claro que teníamos que hacerlo y hemos seguido el mismo procedimiento con las mascarillas. El problema es que la variante Omicron ha sido una variante explosiva en su crecimiento y en su dinámica, ha desbordado las previsiones de producción de las empresas que hacen los test de antígenos y por lo tanto el problema es que no había oferta, no había oferta. No era un problema de precio, era un problema de que no había oferta y eso hacía que lo que hubiera unidades sí permitiera a la gente incluso subir esos precios que es lo que hemos ido viendo en el momento en el que se ha estabilizado la producción, en el momento en que se ha elevado las cantidades de producción es cuando tiene sentido establecer los controles de precios como vamos a hacer. ¿Y por qué no durante? ¿Por qué no durante? El control de precios del gobierno cuando se apruebe llegará probablemente cuando la curva de Omicron se acerque al pico incluso empiece a descender. Lo deseable hubiera sido naturalmente que hubiera habido cantidades suficientes de test de antígenos pero las empresas no habían previsto la llegada de una variante que fuera tan extraordinariamente contagiosa. Entonces cuando das una orden de incrementar la producción eso tarda en producirse y cuando no se ha producido pero los contagios ya han llegado de esa manera tan acelerada se produce lo que es un cuello de botella. Sí, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es incluso aunque haya cuello de botella el gobierno puede fijar un precio para los que haya, sean muchos o pocos, test de antígenos en la formación. Sí, pero es ineficaz, está demostrado. Lo vimos con las mascarillas. Nosotros pusimos el precio máximo de las mascarillas en el momento en el que había mascarillas. Porque cuando no hay mascarillas es que no es eficaz porque el problema no es de precios sino de ausencia de oferta. Cuando conseguimos resolver el tema de la oferta se pusieron los precios máximos y han funcionado de manera muy exitosa como seguirán funcionando los test de antígenos.